¡Y dale, y dale, y dale el arte, dale! ¡Viva, que viva, que viva nacional! ¡Varde! ¡Viva, que viva, que viva nacional! la pelota la va dominando el cuadro atlético nacional y va Chuntico de la con el melón Chuntico de la con la pelota entregando el paso atrás para la seguridad de los clavar entra de pie en la suya Chuntico con el vive, ahí va el mejor Chuntico de la pelota saca vive esa es inscripción, falta tira libre de todo y disfrute con la pura fruta que pega esta nieva el pie mandara chava tirando la pelota arriba el palacaba Saroristi en el pecho de trae viene, 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 viene solta Armaio, llega Armaio y Néstor Armaio se lanza Armaio para la pelota, había falta de Aristi y se hace el mayor Aristi, Aristi le va a pegar el palacaba, Lidia, Lidia se vea el otro, Rújala, para pegar al medio lo pegó Diego le pegó Diego frente a su junior por la derecha, arriba el pelón hay golpe de cabeza en Paristi, en Paristi, en Paristi le pegó en el caso en el área de la taconea ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Prensiva entre los años! ¡Llegó! se cobró Ale, entregando va Diego, va Diego, va Diego, va Diego va Diego, llegó, llegó Armaio se vea el medio arriba para Iván René cuidado contra Malú Iván René en el área tira abajo no pasó nada no pasó nada no pasó nada la pierda la rellación el masaje en el país arístico no la falta entrega para atrás Ale Ale el maestro ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Llegó arriba! el marmal colpizo es el baldoso oficial del tren metropolitano lo patrocinó lo mira Diego Diego que va con el valor ¡Taconea! ¿Qué pasa Diego? ¡Qué jugada! ¡Aún arriba 3 de la hora! ¡Pinto y unión! la misma dice que y saca de portanilla Asia ¡Pinto y unión! ¡Aplausos como una grupa tira abajo Apareció otra vez el niño, pero llegó el goleador para mandarlo adentro. ¡Eirople! 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 ¡Eiro ¡Gol! ¡Denacido yo! ¡Gol! 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 ¡Gol, señor! Pues para el señor Garz! ¡No puedo perd Kumar! ¡Es un entrego como un tronero! ¡Gol! 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 ¡Campo inmenso! ¡Campo único abajo! ¡Qué reflojo! ¡Le doy la N! ¡Le doy la A! ¡Le doy la N! ¿Qué dice? Comienza la segunda parte, amigos oyentes. La pelota la va dominando para Chiquito. ¡El chero bien chato! ¡Unido de mierda! ¡Darache la toca para Nietzsche! ¡Le doy la toca para el pino! ¡Le doy la rama, tira arriba! ¡Va a Champo! ¡Saca la pelota, Chumpito! ¡El gol va quedando la media vuelta, Valenciano! ¡Chepa se la ha soltado! ¡Le doy la palabra olvidando el pibe! ¡El pibe a la pelota la lleva! ¡Ya no asustan al televisor que queda la sacada por solo mil pesos! ¡Combro de riesgo, no falta! ¡El tiro va arriba! ¡Mitche la va cruzando el medio, cuida arriba! ¡Gol! ¡Gol del Unión! ¡Gol del Unión! ¡Gol del Unión! ¡Gol del Unión! ¡Y no asustan al televisor que queda la sacada por solo mil pesos! ¡Tira arriba! ¡Se va a Nietzsche! ¡Gol para la cabeza! ¡Gol y se va! ¡Gol! ¡Gol del Junior! ¡Gol de Nietzsche! ¡Costa 3 por gol, Rafael! ¡Gol del Junior! ¡Gol del Pibes! ¡Gol del Pibes! ¡Gol del Pibes! Bueno, 3-3! Primer tiempo favorable a la gente de Nacional, segundo tiempo favorable a la gente de Junior. Insisto que el cambio en Junior de McKenzie, por ese muchacho Méndez, la salida de Méndez, el ingreso de McKenzie. Andrés Mezgera, que es el último. ¡Evala del Río, para las playas! ¡Lauja, para el pelado! ¡El pelado, para las playas! ¡Prayas, el pelado! ¡annie, Chistiego! ¡La pelota de Viana! ¡A la radio final! ¡Eso es la única! Chico Echeverry echó a la cámara y son de cambio de afil. Saca a Junior del balón. La bala para arriba, el árbitro mira el cronómetro y se acabó. Ha terminado el balón. Increíble empate de Junior. Aquí en el estadio de la Solicordón. A ver la tabla, las posiciones, las posibilidades, todo pegatina. Primero Junior de Barranquilla, 5 puntos. Segundo Nacional, 5 puntos. Tercero Medellín, 3 puntos. Cuarto América de Cali, 3 puntos. Vamos al vestuario verde, Santi Martínez, vestuario verde. Sí señor, aquí pasa la gente del conjunto Atlético Nacional. Se sigue todavía con todas las posibilidades expeditas. El camino por supuesto era más claro con la victoria. Pero bueno, en este estadio y en esta final han pasado cosas raras este año.